Hola, soy Paco Sala de Lupas Orecinas y siguiendo con los vídeos de cómo se realiza una reforma, en este último vídeo ya os muestro cómo nos ha quedado esta instalación. Como os acordáis, lo que hicimos fue cambiar las puertas, panelar todas las paredes. Hemos puesto ya el mobiliario. Aquí os muestro todo. Hicimos el falso techo, ya hemos pintado también. El electricista ya ha puesto también todas las luces, ya han pasado todos los cables. Hemos puesto la mampara. Se ha puesto aquí también el mobiliario de recepción. Hemos puesto los vinilos para privatizar la zona de recepción con la sala de espera. Aquí os muestro. Ya si veis toda la... Como veis, ahí hemos puesto tres franjas de vinilo que hemos ido de más a menos altura de vinilo. Pues bien, así es como ha quedado esta reforma. Espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier pregunta o comentario, nos lo podéis hacer llegar a nuestro blog, laoficina20.com. Gracias. 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 Gracias.